Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a tu canal Cositas Ricas. Estoy muy contento de estar una vez más con todos ustedes. El día de hoy vamos a preparar una receta muy solicitada y que estamos seguros que les será de mucha utilidad en la preparación y elaboración de sus postres y tortas. Vamos a preparar manjar blanco o también conocido como manjar de olla, ya que justamente vamos a utilizar una olla para su elaboración. Y por supuesto que le vamos a dar ese toque especial que a todos nos encanta. Así que empecemos de una vez, pero primero vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar son 800 ml de leche evaporada o equivalente a dos tarros, 200 gramos de azúcar blanca o rubia, una cucharadita de esencia de vainilla, canela y clavo de olor al gusto. Preparar el manjar blanco es muy fácil. En una olla de fondo grueso agrega la leche evaporada. El azúcar blanca, que también podría ser azúcar rubia. Junto con la canela y el clavo de olor. Enseguida llévalo a la cocina a fuego medio. Con un cucharón de palo, mueve de vez en cuando para dispersar el azúcar y evitar que se quede en el fondo de la olla. Es importante que la olla sea de fondo grueso, de lo contrario es muy probable que la preparación se queme. Y créanme que no es nada agradable sentir un manjar quemado. Cuando la leche empiece a hervir, baja el fuego y mueve constantemente, ya que a partir de este momento es muy fácil que se pegue en el fondo de la olla. Como pueden ver, la leche va cambiando poco a poco de color, pero aún falta que llegue a su punto. Ahora, con la ayuda de un colador pequeño, vamos a retirar la canela y el clavo de olor, ya que estos ya cumplieron su función. Te recomiendo no viar estos ingredientes, porque en verdad le dan un toque muy rico. Y vamos a continuar moviendo. Si quieres saber más de nosotros, de todo lo nuevo que estamos haciendo y de nuestro día a día, te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Aproximadamente han pasado 45 minutos. Y como puedes ver, ya se puede notar el fondo de la olla. Voy a mover por un par de minutos más. Ahora sí, miren el punto. Si les parece muy suelto, no se preocupen, que conforme vaya enfriando, va a ir tomando cuerpo. Voy a apagar la cocina. Y le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Y luego, voy a mezclar muy bien. Y retiramos la olla. A continuación, pasa el manjar blanco por un colador para eliminar esos grumitos que nos han quedado. Con este manjar van a poder rellenar alfajores, también rellenar o bañar tortas. Y por supuesto, les puede servir como complemento de diferentes postres. Como pueden ver, ya eliminé todos los grumos. Ahora, cubre con papel film o una bolsa plástica. Haciendo contacto con el manjar para evitar que se forme costra. Y deja enfriar. Pasado el tiempo, ya pueden usar este delicioso manjar. Te puede durar máximo hasta 5 días en refrigeración. Y listo amigos, así de fácil hemos preparado un delicioso manjar. Para que lo utilicen en sus diferentes preparaciones. Y amigos, ¿qué les pareció? Como han visto, así de fácil van a poder preparar su propio manjar blanco en casa. Y lo mejor de todo es que los ingredientes son fáciles de conseguir. Este manjar lo pueden utilizar para rellenar alfajores, para rellenar y bañar tortas. Y también para la elaboración de sus diferentes postres. Hágalo, porque en verdad no se van a arrepentir. Y si lo preparan, tómenle una foto y utilicen el hashtag Yo preparo cositas ricas. Si te gustó el video, regálanos un me gusta. Compártelo con todos tus contactos. Déjanos tu comentario en la parte de aquí abajo. Y si hoy nos ves por primera vez, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita, porque es muy importante. Para que no te pierdas nuestros próximos videos. También les quiero invitar a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales Que están apareciendo ahora mismo en pantalla. De esa manera no se van a perder de todas las novedades que tenemos preparado para ustedes. Muy bien amigos, eso fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Fernando. Muchas gracias por vernos. Bendiciones para todos ustedes. Chau chau. Chau chau. Chau chau.